El segundo crucero destinado a osos y amigos Cruise for Beers, que sale desde Barcelona, ha conseguido reunir este año a más de 200 personas que viajaron a finales de junio por el Mediterráneo Occidental. Todo un éxito para un crucero que tuvo la primera edición en 2012 y que está especializado en el público beer. El viaje forma parte de la diversidad de oferta en cruceros destinados al público LGTB que se halla en proceso de crecimiento. Con Barcelona como puerto de salida. Este año han participado beers procedentes de más de 20 países ubicados en Europa o en Estados Unidos, Canadá o Australia. Y para los que la capital catalana es un reclamo por la visibilidad del colectivo, pero también por su atractivo turístico. El éxito de esta segunda edición garantiza que habrá una próxima. Es el segundo crucero que hacemos, que salimos de Barcelona. Demá estaremos en França. Faremos dos paradas allá, hacemos França y Mónaco. Després vamos a Florencia, vamos a Roma, a Nápoles y el último día de navegación. Una semana, de diumenge a diumenge. A ver, sortia, som un grup, aquests som gairebé 200 persones, 200 osos i família, diguéssim. I bueno, ens agrada això, fer un grup, una gran família i compartir les experiències i estar el major temps possible junts. Són vacances, o sigui, si no fas l'excursió, la resta és dubtes entre anar a la piscina gran, la piscina petita, el jacuzzi de l'esquerra, el jacuzzi de la dreta... I això és la... O sigui, el dia és estar tot el dia a la tombona, a la piscina, als jacuzzi, i després llavors fem cada port, fem una excursió, que hi ha gent que s'apunta, gent que prefereix quedar-se al barco. I després, per les nits, és la part més social, perquè per la nit es fa un sopar, són taules rodones, anem canviant, cadascú pot seure la taula que vol. I bueno, són gairebé dues hores de sopar, doncs per parlar del que has fet durant el dia. I després fem la festa. Fem la festa, tenim una sala que és a dalt de tot, que es veu, clar, i amb vistes a tot el barco i a totes les cobertes, i cada dia fem una festa diferent. Des de Idem TV entrevistamos a alguns de los pasajeros que nos contaron sus expectativas con el crucero i experiències anteriores. Pudimos constatar que muchos d'ellos repetían la experiència del crucero, bien procedentes del Cruise for Bias del año pasado o bien de otros cruceros LGTB. Yo soy de Madrid i este és mi octavo crucero. Además, casi todos hechos o bien con Ambient Travel o con Cruise for Bias. Yo soy de Bilbao, el segundo crucero que hago también con Cruise for Bias y lo recomiendo también. We want to go on a cruise, we're on our honeymoon actually, and so we want to do something that would be fun, that there would be other gay people involved and we enjoy the bear community, so we're just really excited about it. And this organization Cruise for Bias, just they took care of everything, they seem fantastic. Entre las diversas actividades que se podrían realizar en el crucero, como excursiones o fiestas, los pasajeros también pudieron asistir en directo a la grabación de un capítulo de la conocida webserie norteamericana Where the Bears are, que fue uno de los alicientes del viaje. We're a TV show called Where the Bears Are, and I'm Rick. And I'm Joe. Hi, I'm Ben. I'm Ian. We're going to shoot a special travel episode on board, and we want to get as many bears on screen as we can. The more bears, the merrier. Cruise for Bears was very good, and they brought us out here for this trip, and we're just going to have a blast with all the bears that we can. We love Edward. Edward of Cruise for Bears has been very generous, and we're going to have a lot of fun this week. We're going to try to include, yeah, like you said, a lot of people, and it's a comedy, and silly, silly comedy.